Bueno, muy buenos días, queridos periodistas. Quiero agradecer por esa inquietud que siempre tienen de hacer llegar las noticias ferroviarias a cada uno de los pobladores de aquí de San José. Y, cómo no, hacer llegar una sincera felicitación a todos los colegas ferroviarios que hoy cumplimos un año más de vida, dándole gracias a Altísimo Creador, a Dios, por darnos vida hasta este momento, con toda esta pandemia. También ya varios colegas se nos han ido. Dios lo tenga en su gloria cada uno de ellos. Y a los jubilados también que seguido se nos están llevando. Hacer llegar también mis sentidos pésame a los ferroviarios que se fueron. Está cerca los días que se han ido. A toda la familia también que yo creo que van a estar recordando este día que ellos siempre se juntaban. Eran los más alegres, ¿no? Los jubilados que lo hacían. Pero era con esta pandemia todos nos tienen detenidos de esas actividades que lo hacíamos bien grande. Hoy vamos a festejar por lo menos un 20% a lo que lo hacíamos antes, ¿no? Es un día importante para los ferroviarios, pero como usted dice, la pandemia muchas veces no deja ser lo que en años anteriores hacían los ferroviarios, ¿no? Había campeonatos de fútbol, de fulguito. Bueno, tantas actividades que se hacían hoy no se puede por esta pandemia. Sí, por eso le digo, ¿no? Del 100% esta fecha lo vamos a festejar por lo menos un 20% reuniéndonos con los colegas, por lo menos sirviéndonos un platito de churrasco, pero ya no como antes, ¿no? Como le dije, esta vez vamos a celebrar aquí en la estación nomás, cada uno en su oficina, en su lugar de trabajo, compartiendo un platito de comida, puede ser con la esposa, con el hijo, ¿no? Pero no lo vamos a dejar pasar despercibido. Muy bien, don Víctor. Bueno, a través de usted llegar también las felicitaciones por Canal 10 Unitel de San José y la Radio Joven, Radio El Cacique, también en este día tan importante, ¿no? Bueno, lo haga llegar usted esta sincera felicitación también de parte de nuestro medio de comunicación. Bueno, para todos los colegas ferroviarios y exferroviarios jubilados también, quiero hacer llegar mis más sinceras felicitaciones a cada uno de ellos y que sigamos cumpliendo muchos años más de vida en esta empresa, que también esta pandemia está azotando económicamente a la empresa y que esta pandemia vaya pasando, ¿no? Para que así mismo al año, Dios quiera, que lo celebremos al 100% esta actividad, ¿no?